todo el que ha seguido su reina de vacunación no tiene problema pero en este caso ya pasó y el gobierno tiene por lo tanto ahora que venir y ver de qué manera podemos colaborar con esos productores pequeños yo quiero decirlo en el código que tenemos un productor pequeño hasta 10.000 pollos porque hay productores que tienen 30.000 40.000 50.000 pollos que ya no se cualifican un productor pequeño entonces hasta 10.000 pollos de alguna manera va a buscar la fórmula de apoyarlo y lo vamos a apoyar yo vine aquí donde cenén y nos vamos a decirle lo vamos a apoyar pero tiene que saber que en este país es un país muy especial porque cada día alguien dice una cifra diferente aunque primero eran 20.000 pollos después 150 mil ahora son 200.000 3.000 ayer dijo alguien 3 millones alguien dijo no 20 millones de la producción bueno pero yo quisiera ver si mi hermano a priori hizo una encuesta y es una estadística con una prueba sensual o sea una cosa científica porque no es lo que yo diga en las cosas son los hechos en principio creemos en la gente pero después tú crees la gente tiene que chequear la gente también porque si tú dices el gobierno va a apoyar originalmente eran 10 aparecen mil porque todo el mundo quiere el apoyo y por qué no sirve no voy a por qué no pues para eso que estamos para apoyar a la gente ahora mucha de esta gente tienen deuda con los bancos algunos de ellos la mayoría de ellos con banco del estado como el banco agrícola el banco tiene una situación donde tiene una granja que le prestó no tiene apoyo lo menos tiene como pagarle al banco y el banco bueno que va a ser va a quitar la granja para eso estamos nosotros vamos a trabajar con los bancos yo hablé ya con la mitad del banco grito la tienda inclusive el ejecutivo el banco agrícola y vamos a revisar cada caso y vamos a reestructurarle su préstamo darle flexibilidad revisar lo que haya que revisar hay productores pequeñitos muy pequeñitos que digo que tienen tres mil pollo mil pollitos vamos a buscar la forma a ver cómo pueden reponer sus pollitos pero lo que vayamos a hacer tiene que ser con una condición tenemos que higienizar la granja primero y higienizarla bien limpia poner los pollitos pero hay que asumir el compromiso de a seguir el protocolo de vacunación que le recomienda la dirección general de ganadería tiene que seguirlo pues usted pone a lo que agarre mi bom y a lo que yo creo y que un vecino me dijo que no es necesario entonces usted tiene este riesgo de que pueda infectar eso nosotros en diciembre precisamente lanzamos una campaña con el apoyo de la asociación dominicana de agricultores de bioseguridad bioseguridad aquí hay unas normas de seguridad que es un protocolo que sigue a nivel mundial por ejemplo no debería haber una granja a menos de 500 metros de otra granja todo el que está aquí que no sabe que aquí la granja está en una al lado de la otra yo digo de chiste que si yo me subo en licea y arriba el techo de una granja y saltando de granja llegó a salcedo yo lo he dicho relajando eso porque que hay más y ahora que hago yo pues la visibilidad me dice que debe ser 500 metros y que hago yo ahora le eliminó 30 la granja de 30 familias que están ahí pero uno tiene que ser creativo en el cómo vamos a hacer la bioseguridad si la visibilidad manda que debe hacer una granja cada 500 metros y aquí hay una gran cada 50 metros entonces tenemos que ser creativos para aplicar la bioseguridad necesitamos crear conciencia educación